Muchos de vosotros sois los que seguro ya han disfrutado de la primera entrega de Super Meat Boy Seguro hace muchos años Divertido, sencillo, pero complicado de jugar y muy divertido sobre todo Pero bueno, con ese planteamiento tan sencillo que estamos viendo Anda que no nos hemos echado risas en el pasado Bueno, pues atentos porque el Team Meat no descarta realizar una secuela de Super Meat Boy Así lo ha dicho el propio Edmund McMillen Admitiendo que Super Meat Boy Forever, una variante del personaje enfocado a la carrera infinita Podría no ser la última aventura de este trozo de carne tan fantástico y que tan buenas horas nos ha hecho pasar Algo interesante sucedió en mitad del caos Estábamos pensando, ¿Cómo acabamos Super Meat Boy Forever? Hay que terminarlo y no sé qué estoy haciendo Eso fue en el momento cuando nos dimos cuenta que podíamos lanzar Meat Boy en otras plataformas Lo dice en referencia obviamente a Playstation 4 y Playstation Vita Bueno, son palabras, como ya digo, de el señor Edmund McMillen También dice, hemos hablado de la posibilidad de una secuela Y es algo que me gusta mucho Hay aspectos de Forever que son movimientos prototipo de Meat Boy Que parecían que encajarían mejor en una secuela El futuro de Meat Boy está definitivamente en el aire Pero no me opongo a una secuela Pese a que dijimos que no lo haríamos Así que chicos y chicas, se avecina una secuela de Super Meat Boy ¡Suscríbete al canal!